Comenzamos En la vida de un creador de contenido Uno nunca sabe que es lo que puede llegar a pasar Al estar en el ojo público Tu vida privada es casi nula Rosando incluso al chocar con tus familiares O con tu persona en si Y las ti... Amigo El helado vino re loco Vino re loco El helado vino re loquito Amigo Ibai está a dos bandes que le cierren el canal Te imaginas que cierre el canal de Ibai y se muere Que se va a morir Ya te ha salvado de por vida Pero sería jodido Estas situaciones siempre son para mal Y es por eso que el día de hoy te presento Top streamers que fueron atacados en vivo O algo así Pero antes de seguir con el video Vámonos con los 10 segundos Esta vez le toca a Fernando Rueda Que nos dice Hola locochón Mi hermano hace directos en Twitch Obviamente le mete mucho empeño Espero que tu audiencia pueda ayudarlo Muchas gracias Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Me maté por caída Que estúpido El canal de su hermano se llama Cochino Game Y actualmente cuenta con casi 500 followers Te pido por favor que uses el link de la descripción Para ir a seguirlo Se nota que le echa muchas ganas al Fortnite Y digo no hay en el Warzone Cuando lo visite Su familia Oh no Me van a acostar la verga No Harry Te van a mamar la verga Ya se acabo Él se encontraba en directo Así que te pido por favor que lo vayas a ver Y le pidas unos dúos de mi parte Ahora sí Vamos con el video Puesto 7 Playa Amigo Re sacado Amigo El enano va re sacado Amigo Mira el enano Va re sacado Antes de I'm Jasmine Un streamer que le encanta hacer Just chat Y hacer IRL Es su canal de Twitch Y esta no es incluso la primera vez Que aparece en este canal Ya que las situaciones Que le suelen pasar a ella Son bastantes descabelladas Llegando obviamente Al punto de incomodar A los espectadores Y esta es una de las Trocas situaciones Que le han pasado ¡SALA VIRGO! ...a este streamer Ya que mientras Jasmine Se encontraba haciendo un directo IRL en la playa No se había dado cuenta Que detrás de ella La estaban siguiendo Y es que no es para sospechar Ya que cualquiera Que estaría en la playa No dudaría De las personas Que se encuentran Caminando por la arena Pero el caso Fue totalmente lo contrario Buenas tetas Con todo respeto ¿Te imaginas? Ir de frente a una mina Y decirle Buenas tetas Con respeto Ya que luego de un par de segundos Yo logré Yo logré Amigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pegó a Bonolida? Entender Incluso en los comentarios Donde saqué este clip Dijeron que la habían tocado Pero eso obviamente Queda Te lo voy a dejar completo Para que lo notes Si obviamente Tú lograste ver algo O identificar alguna cosa Por favor Déjalo en los comentarios Te lo pondré Una vez más Y en cámara lenta A ver si averiguas algo más Creo que le pegó Una nargadita Creo que hizo Tiki Mandó la de Tiki Mandó el Olida Piki La triple Nelson Mandó Mucha gente piensa La triple Nelson Es una de lucha No Oleada Nalgada Dedito Puesto 6 Robo La chica de blanco Que estás viendo En pantalla Está acompañada De su amiga Quien es más conocida Como la streamer Melina Una streamer Enfocada en Just Chat Y la cual le encanta Ser directos Con las piernas arriba Y por una extraña razón Se encontraban las dos Afuera en la calle Con dos dispositivos De alta gama Una revisando el chat Y otra transmitiendo su video Pero como siempre Se nos ha dicho Ningún lugar Es totalmente seguro Y es por eso Que debemos estar atentos A cualquier situación Uno nunca sabe Qué puede llegar a pasar Porque desgraciadamente Minutos después de estar Un rato conversando Un tipo vino Y le arrancó el celular Obviamente su cara Quedó grabada Ya que se llevó el celular Que estaba transmitiendo En directo Si te soy sincero Chinito que le aolel Chinito que le aolel De cavo Igual 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 Vamos a decir algo Vamos a decir algo Vamos a decir algo Tenés que ser pelotudo Pa' estar grabando En la calle Con un celular Tenés que ser pelotudo Pa' estar grabando Más con la inseguridad Que hay en tantas partes Del mundo Tenés que ser pelotudo Pa' estar grabando Así Hay que ser Loco No sé si llegaron A atrapar a este muchacho Pero lo que sé Es que este es Uno de los tantos Ejemplos Que debemos tomar Para evitar Que nos pase En ciertas ocasiones La cura Amigos Se hizo el celular De la forma Más fácil posible No tuvo que Amenazar Nada Hizo el celular Y la agarró Pero lo que también Estoy seguro de algo Reyes Muchas gracias Por los dos meses Radio Raaggy28 Lleva escuchando Radio Moriocho Por dos months Y desbloqueado Claro Es que este tipo Ya quedó Para la posteridad Puesto 5 Turbo Plant ¿Quién ha dicho Que yo no vaya A un debate con él? Venga, trémele Siento sincero Eso Yo no lo considero Tanto un ataque Pero al final Te lo diré Porque Contexto Javi Oliveira Y Turbo Plant Canales especializados En la crítica Se juntaron a hacer Un directo Para charlar De distintas polémicas A los cuales Ellos habían estado Involucrados Hasta ahí Todo bien Cada uno estaba Con sus directos Y cada uno Manejaba su público Por igual Fue entonces Cuando llegó El tema de Dallas Por lo cual Ambos creadores Dieron su punto de vista Hacia este youtuber Concluyendo con Turbo Plant Diciendo que si tuviera Dallas de frente Él lo encararía Como siempre lo hizo En sus videos Acto siguiente Dallas ya estaba En la llamada De lo bien Altonazo Tenía Dallas Mirá que yo tengo Tremendo naso Pero Altonazo Amigo Altonazo Mamita El verdadero che Ni el che Le vara Te pela Esa nariz Mamita The truth Che Y ahora te digo ¿Por qué ¿Por qué Amigo La cara De caliente Tráeme a tu Puto amigo Dallas Pimba ¿Tu puto amigo Dallas Mira como entró Mirá la cara Tan 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 Contra Turboplan Que ya estaban Coordinados Para meter a Dallas A la llamada Y criticar A ambos A Turboplan Fuera cierto No Como siempre Lo hemos dicho Esto es contenido Y no me vas a dejar Mentir Que esta Fue una de las mejores Entradas Puesto 4 Racismo Gría es un Streamer De descendencia Asiática La cual Está residiendo En Europa Y al ser Una creadora De contenido Y estar en vacaciones Tuvo la perfecta Idea de hacer Streams Y RL Obviamente Cosa que Cualquiera haría Al estar de vacaciones Y con sus medios Y no recuerdo Si hayamos hablado De otra Streamer La cual Había sido Víctima De ataques Bastante Discriminatorios Al punto De insultarla Al punto De insultarla Invadir su espacio Personal O hacerla Sentir mal Pues este Amigos míos No es el caso Contrario Y es más Nos da a entender Que el racismo No tiene género Porque luego De que Gría Se encontrara Caminando Por la calle Una mujer Se le acercó A comenzar A insultarla Diciéndole Que por qué Se encontraba Acá Eso Entre otros Términos Puesto 3 Willy Rex Los periodistas A la puerta De casa De verdad Han llamado Hoy como 5 veces Parece como Si fuera ayer Cuando se estrenó Arcadia Serie la cual Fue organizada Por Nexus Y entre otros Más en el videojuego De Ark Entre ellos Se encontraba Uno de los más Grandes youtubers De la historia Obviamente En el término De hispanos Y tenemos tranquilo A Willyrex Disfrutando de su Directo en Youtube Cuando de pronto Por la cámara De seguridad De su domicilio Veían como había Personas con cámaras Llegando a la conclusión Que se trataba De periodistas Barra paparazzis Que querían Hacerle una entrevista Que querían Buscar donde Se encontraba El otro youtuber Que querían Saber de su hija Bla 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 El motivo por el cual Ellos estaban ahí No lo sé Pero lo que te puedo asegurar Es que acto siguiente Willyrex se encargó De llamar a la policía Para ahuyentarlos Diciendo que por más Que toquen el timbre Él no saldrá A atenderlos Ya que obviamente Él se encuentra En su domicilio Y está en su total Derecho de negar Su petición De todas formas Quiero saber Qué opinas Ante esta situación Así que deja tu opinión En los comentarios Y otra cosa más Si te está gustando Hasta ahora el video Te recomiendo Que te suscribas Subimos videos diarios Puesto 2 Coreano Este es un puesto Bastante rápido Y en parte ridículo Una chica Se le acercó Al streamer Conocido como Jones Al que ella Figuraba Que él era De nacionalidad coreana Por lo cual Intentó ahuyentarlo Diciéndole Que se encontraba En su territorio Todo esto Seguido de poses Y movimientos Bastante ridículos Todo esto Solamente quedó A la mirada Del streamer Que no se estaba creyendo Que es lo que estaba pasando Y Y habrá que cojarla La enana Y habrá que cojarla Lo siento Y solamente Se limitó A retroceder Esto me da risa Por el simple hecho Que la chica Piense que ese Es su territorio Pero no podemos negar Que las bandas Sin usa Son bastante comunes Y es por eso Que el chico Se limita Ni modo Habría que coger Me la follo Me la cojo En directo A no responder nada Ya que como cualquiera Podría pasarle algo malo Hey Bienvenido A Atrapa tu streamer Antes de pasar Al puesto 1 Te pido por favor Que respondas La siguiente pregunta No se me ocurrió nada Así que solo te preguntaré ¿Te suscribirás a este canal? Si tu respuesta es sí Bienvenido Y muchas gracias Pero si tu respuesta es no Dímelo abajo en los comentarios El por qué no te suscribes Y trataremos de mejorar Y ya en serio Perdón Esta vez ¿Qué pasa? Si voy Me la cojo Y mientras me la esté cogiendo Les paso la dirección de la casa Para que la vayan a doxear Conmigo dentro Amigo Amigo El plan perfecto Sale Sale De una Ahora Pues no se me ocurrió Ninguna pregunta Puesto 1 Abuso Creo que yo te he hablado Del streamer Meoko Su clip más popular Es cuando ella se encontraba Bailando en un parque Y unos niños Se acercaron a ella A insultarle Insinuando que ella Era actriz porno Recuerdo obviamente Que llegué a ponerlo A algún video Pues la situación Yo te vi Yo me pajé con vos Si si yo Yo con vos me la jalé No no Si si fue con vos Yo recuerdo Te presento Tiene un contraste total Y es que ella se encontraba Caminando Tomando su bolsito de Starbucks Y un gorrito de conejo Cuando de pronto Se le acercó un señor A hacerle gestos Bastante racistas Y sabiendo que esto Es considerado como Un acto de discriminación No tuvo mejor idea Que terminar este broche Dándole un beso Algo incómodo Y si La streamer Solamente se limitó A observar Amigos Que asco Amigos El video Pero dale una piña Amigos Pam Amigos Amigos